¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexix y estoy jugando a Pokémon Rubio Mega Y en este episodio vamos a empezar Nuestra revancha contra la Liga Pokémon Bueno, lo haré todo en el mismo vídeo Vale, ya parece que tengo las puertas abiertas esta vez Mi equipo está entero al nivel de 75 Por lo tanto confío bastante en que puedo ganar Aunque creo que Máximo tiene un Metagross al nivel 79 Eso puede que me cueste un poco vencerlo Pero bueno Mi equipo está entrenado con buenos EPS Y estoy seguro de que puedo ganar Aunque me vaya a costar bastante, eso sí Pero empecemos Te estaba esperando, campeón Con lo fuerte que eres ahora podremos liberar un combate dándolo todo Además Máximo nos ha dado una piedra estimadora a cada miembro del alto bando Lo que significa que ahora mismo Pokémon también puede mega evolucionar ¡Jejeje! ¡Este combate promete! Pues sí Este combate promete ser una victoria para mí, por supuesto ¡Scrafty! No me importa mucho Vamos con gancho alto ¡Ha aguantado! Y me ha hecho puya nociva Pues muy bien, envenename, vamos Envenename, puya nociva Envenename No lo ha hecho, no me viene nada Vamos con gancho alto ¡¿Qué?! Me cago en todo Muy bien Te la has ganado esta vez Ahora sí que te la has ganado Me cago en tu vida Tengo objetos curativos Así que puedo curar a mi equipo siempre que yo quiera ¡Garra dragón! Venga hombre, por favor Esto es una troleada Yo también tengo una piedra estimadora Ahora vamos a ver Porque esta mega evolución no es algo que tomarse a broma Es mega salamens Con piel celeste Retroceso apetado Totalmente a Scrafty Madibuff Otro que no me esperaba Hice un vídeo hablando sobre esto del alto mando Hace tiempo Sobre cómo era la revancha Pero ya no me acuerdo Bien de los Pokémon que había En fin Madibuff debilitado Vamos con Spora contra Shiftry Contra este vamos con Ganso Alto Bien, esta es acierto Absol Este es el Pokémon que va a mega evolucionar Si no me equivoco ¿Qué? Pues no No lo he hecho Qué raro ¿Qué? Hostia Que no era Absol Que era un Thor Me ha parecido raro Que saliese a ese nivel Una mega Sarpido No creo que sea No creo que Sarpido Es el que me evoluciona Es Absol fijo En serio No me esperaba que fuera un Que ese Absol Fuera un Thor Porque bueno Estaba al nivel 70 Y yo me pensé Que bajo de nivel ¿No? Si se supone que es más fuerte Ay madre Lo que me preocupa Es que sea más rápido que yo Puede haberlo pensado Espero ser yo más rápido Aunque no sé No sé No confío mucho en ello No confío No 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 Me cago en toda su vida Era más rápido yo Pero de qué coño sirve si falla Estoy por cambiarle gancho alto Por demolición En serio Me cago en todo Es que tuve que haberle puesto Demolición y no gancho alto Coño ¿Por qué coño le hice recordar Gancho alto? Tendría que haber esperado Y haberle puesto demolición Demolición Cuando llegué a lo de A lo de A Recípolis Eso hubiera estado bien Pero no En fin Vamos con retribución No creo que lo pueda tumbar De un golpe Pero Ahora pues sí Lo he podido vencer Ahora pues vete a la mierda Un colapsul Bueno Quizás sí ya En fin Ahora nos toca a Fátima No puedo empezar No puedo empezar con Brelum Evidentemente Pero hay una cosa Que sí que voy a hacer Tengo al alidor Voy a ponérselo a Electro Aunque No le servirá de mucho Pero bueno Es que así al menos Tengo cuatro ataques especiales Le he cambiado a Ladrón Por Alarido Ya sé No es un buen ataque Pero La verdad es que es complicado Empecé el momento Con Suelo Con la moneda A ver como Como es el equipo De Fátima ahora Vale No me ha gustado mucho Vanek La verdad Tiene un gran ataque Pero Su defensa Es bastante baja Vamos con un pájaro osado Ya está vencido Mis Magius Esas vamos con el Electro Joder macho En verdad Poder oculto De tipo hielo Me hubiera gustado mucho más Pero Como Alarido Es un tipo Bueno Un ataque especial Y no tengo poder oculto De tipo hielo No De tipo eléctrico Vaya mierda Que había salido Amalectric De poder oculto Pues nada Le he puesto Alarido Esto disminuía El ataque especial ¿No? Pues Me va a ser útil Porque me sirve Para aguantar un poco Mejor La bola sombra De este Mis Magius Aunque me ha bajado A mí La defensa especial Es lo malo A ver Ahora chispazo Con Stab Yo creo que podría vencerlo Sí Ha podido Ha podido Bendito sea el Stab Drifling Bueno 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 Pero Qué locura es esta Sacar un Drifling Es que hay que ser Hay que usar su normal Para sacar un Drifling Contra Manecrick Chandelure Este es un Pokémon Más poderoso Pero Sin embargo Tener dos Wampers De mi equipo No me da mucho miedo Es fácil Vamos con Surf Yo creo Ha sido un poco arriesgado Bufarro La verdad Tuve que haber tirado De terremoto Pero bueno Ah Lo he hecho pecho Das no ir A este vamos a hacerle Un buen truquito Esa es la evolución Tuve que haber Mega evolucionado Contra ese Contra ese Drifling Pero bueno Mejor tener la mega evolución Reservada Ya que solamente Pues mega evolución Era un Pokémon Yo creo que tuve que Haberlo hecho antes Porque al final Me he decantado Por utilizar a Soperto Contra dasoloid Pero bueno La cuestión es que He podido ganar De todas formas Yo voy a tratar De ser menos impulsivo Sableinita Ay madre Esto ya me lo recuerda Este Sablein Megasabla Y que se protege Ahí tras Su gema Tiene muchísima defensa ¿No? Pero A ver Su stats base Yo recuerdo Que aguanta Muy bien Vale 125 de defensa Física Lo he dicho Una tonelada Juego sucio Juego sucio Esto me golpea Vaya equipo Que tiene Fátima Pues si Otro combate Ha ganado Madre mía Como soy del puto Resfriado En serio Es un puto Asco Tiene resfriado La otra vez Un pharma Electric Fue una gran opción Pero como quiero La mega evolución Prefiero dejar aquí A Breno Al principio Un rato Llevo tiempo Aguardando Un entrenador Cuyo espíritu Y arma de vitalidad ¿Podrías hacerle frente A la mega evolución Que todo lo congela? Veámoslo Esta tenía Mega Glalie Estoy casi convencido De ello Hago más Now Guau Bueno Bueno Tampoco es tan mala Idea empezar Con Breno Nevada Esto es lo malo Vale Gancho Yo creo que lo puedo Vencer de un golpe Mega Bomasnow También puede Mega evolucionar Perdona Bomasnow Puede mega evolucionar Mega Bomasnow Esa ya es la Mega evolución Froslas Que mejor para Froslas Que Metagross Con puño bala Metagross Es una buena opción Ahora que lo pienso Conyugó la sombra Pero si conserva Su Wall Rain Je Me vendría mejor Mega Bomas Imaginaba Que haría esto De un resablar Todo Por eso fue Con puño meteoro Y no con puño bala Esto si que Vence a Fros Le hace un golpe Verdict Vamos con puño meteoro Que Coño Ha pasado aquí Tío Es esto cuando Puño meteoro Falla En serio Si te falla Y si te jode Toda la estrategia Macho Puño meteoro Venga Por favor Esta vez Tiene que funcionar Bueno Ahora que se ha vencido El Vertic Pues nada Ahora Wall Rain Vamos con Electro Bueno 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 Mi equipo Lo está haciendo De lujo Ahora vamos Con Manetrick Mega Evolución Y Rayo Por eso No quise Mega Evolución Era Mega Metagross Coño Mega Evolución Era Metagross En Mega Metagross Mejor dicho Hala Wall Rain Vencido Barilux Sofoco Esto lo puede vencer ¿No? Glalie Esta es la Mega Evolución Vamos Vamos con Puño Meteoro ¿Qué coño Me está haciendo Este tubido Glalie Con protección ¿De qué coño Le sirve esto? En serio No voy a gilipollet Tu farm protección Contra mi Metagross ¿Qué te sirve? Perder un turno ¡Hala! Te comes un puño Meteoro en la cara Para que aprendas ¡Gracias! En fin, vamos a por el siguiente alto mando. Bueno, ya me he soldado y todo eso. En serio, estoy hasta la polla del puto resfriado. En fin, alto mando Dracón. Voy a empezar esto con Swampert. Le he puesto la moneda moleto a él porque dudo muchísimo que tenga que Mega Evolucionar a Swampert. Seguramente a quien tenga que Mega Evolucionar es a mis Alamens. En fin. Vale, así mi equipo está bien. Vamos a combatir contra Dracón. ¿Qué esperaba? Voy a mostrarte todo de cuánto somos capaces mis Pokémon y yo. Adelante, vas a tener que luchar con el corazón. Si quieres resistir, me ataque. Dracón ya no es ninguna broma. Este va a ser bastante complicado. Bueno, empieza con Altaria, así que esto no va nada mal. Vamos con Rayo Hielo. Aunque no creo que lo pueda tumbar así. Anda, pues sí. Qué raro. O sea, Altaria tiene muchísima defensa especial. Flygon. Hay que seguir un ratito con Buddy. Y por cierto, ¿qué Pokémon tendrá... Qué Mega Evolucion tendrá Dracón? Ya están llamando al puto teléfono. Bueno, ya está de reto del Flygon. Pero ahora tengo un chirrido, así que... ¡Dragals! ¡Coño! Putos pesados. Metagross. Vamos con Metagross. Vamos con Metagross. Dragals. El dragón veneno. Así que, cabeza 12 es 90. Haxorus. ¡Vamos con Metagross! ¡Ah! ¡No! ¡No! Bueno, creo que es el momento. ¡No! 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 Vamos con Garra Dragón, muy bien, sigamos con mi Sabens, vamos con Garra Dragón y con esto lo podré vencer de un golpe, a él también, Farabetch, esta es una mega evolución, ¿verdad? A ver si con este truquito puedo lograr que, si exactamente, mega evolucione, a ver si puedo lograr que la lie, no me haya evolucionado mi Sabens aún. Garra Dragón, bueno, ahora sacajemos a mis Sabens, aunque como me haga Garra Dragón, se acabó, he sacado mis Sabens con intención de que, bueno, esperando que me hiciera un terremoto o algo por el estilo, ahora le he bajado yo a él el ataque físico, estoy en ventaja, ah, triturar, pensé que haría algo como terremoto, pero no, son los dos Pokémon de nivel 75 bastante poderosos, estamos al mismo nivel. ¡No, es más rápido! ¿Qué? ¿He aguantado? ¡Viva la intimidación! Bueno, 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 tanto mi Megasalamens como el suyo son poderosos, pero solamente solamente uno podía aguantar, y dado que el mío no puede, pues me temo que tendrá que hacerlo su Amper, pero claro, me está haciendo flinchear con Carra Dragón. A ver, Rayo Hielo debería poder vencerlo, ¿no? Bueno, pues sí, uno vencerlo, es realmente fuerte este Megasalamens, en serio, al otro combate ganado, ahora, hagamos un par de cosas, cubrimos a mi Megasalamens, que ha vuelto a ser él, a veces cometió esos despistes, ala, ya está. Quien me va a dar Megasalamens es mi Swampert, estoy seguro. Ahora cubrimos también a mi Swampert. Ya está, mi equipo está totalmente listo para enfrentarse a Máximo. Guardemos la partida porque este combate va a ser duro. Bueno, pues ya vamos, a ver si mi Salamens... Sí, a ver, es al principio, y tiene la moneda boleto. En fin, vamos hacia Máximo. Espero poder ganar esto. Bienvenido, campeón. Estoy listo para recibir una nueva lección. Empieza con Skarmory. Vale, yo tengo a mi Salamens al principio. Más de decir que hubiera servido también. Pero Salamens tampoco está nada mal. ¡Meh! Esto no es nada para mí. Esto aumenta su defensa, por desgracia, pero no me importa mucho. Resorzar todo lo que le sirve al máximo. A fin de cuentas, voy a ganar esto. Lanza llamas. Mira, yo creo que ya voy con Electro. Por nada puedo hacer una mega evulsión. Golpe crítico, me cago en todo. Vamos con Chispazo. Así que tengo a mi Electro a nivel 76. Aggron. Vamos con Swampert. Este Aggron, espera. Es que no caigo. ¿Tenía Robustez? O tenía... Tenía como era... Cabeza Roca. ¿Todo este terremoto a ver qué pasa? Dime... Que no tiene Robustez. Vale, vale, vale. La tiene. El terremoto para los Swampert, por favor. Vamos a sacar a Craddily, ¿verdad? Ah, pues nos ha sacado a Claydol. A Craddily me parece que me lo tenía. Vale, pues aquí hemos causado bastante daño a Claydol. Vale, pues aquí hemos causado bastante daño a Claydol. En fin, sigamos con esto. Con un PS no puedo hacer gran cosa. Restaurar todo, por supuesto. Oye, restaurar todo. Es que... Madre mía. Siempre igual, Madre mía. Por eso tiene un rayo de hielo. Pero ahora vamos por esto. Carving? What? Esto yo no me lo esperaba. Un Carving. También pudo haber sacado a Dayansi, no te digo. Carving es roca pava, así que... Eso es lo que hacer perfectamente. Puño bala. ¿Qué? Guau. Eso duele. Pero Meta no se aguanta. Madre mía. Madre de Dios, tío. Vaya equipo que tiene Máximo, en serio. No se anda con bromas precisamente, ¿no? este tampoco tampoco me asusta mucho realmente surf colmillo hielo esto para mi no es nada hombre golpe crítico yo creo que innecesario metagross trito a seguir lo malo es que este mega evoluciona tiene garra dura así que he de aprovechar bien mi oportunidad metagross ahora es de metagross contra el suyo pero la diferencia es que el es más poderoso y tiene los ps mejor que el mío tiene garra dura ala hacia el impacto esto es el majo de ritmo pero veréis sucede que si tiene garra dura pasa lo siguiente que ahora intimidación funciona con él lo que disminuye su ataque bueno es poderoso pero no lo suficiente otro genio de impacto y fallido muy bien acierta acierta otro anda venga su amper aguanta aguanto vale acaba de cavar su prototumba porque ahora se queda bloqueado anda pero si lo he vencido lo he vencido de un solo golpe no me lo esperaba de un solo terremoto pero bueno he ganado el combate eso es lo que importa pedazo de combate que he hecho en serio metagrossita pero ya tengo una ya tengo la del mega metagross bueno la del bendum shiny estamos de regreso en el hall de la fama bueno pues ya está ganada la revancha contra la liga pokemon ha sido impresionante aunque yo ya era campeón antes de esto pero bueno ahora debería ver los créditos ¿no? ah no guardo primero esta vez guardo primero esta vez ya veo nada he decidido darle al botón a ver si se saltaban y parece que sí bueno pues nada ya ya está pero bueno aunque me haya pasado la liga de nuevo esto no significa ni mucho menos que el desplay haya acabado lo que sí que es posible es que como ya haya pasado muchas cosas lo deje un poco de lado y me centré un poco en el zafiro alfa eso sí que puede que pase pero no pienso dejar este desplay de momento bueno amigos esto ha sido todo espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo 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 y hasta el próximo vídeo